Amigos de Mundo Marketing, ¿cómo están? Hoy encantado de la vida con una invitada que tenemos. Está con nosotros Agatha Calfón, quien es Marketing Manager para Sunto. Agatha, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? No, todo muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, para la gente que no conoce Sunto, ¿qué es Sunto? Explícanos, ¿qué hace Sunto? Sunto es una empresa que nace hace 80 años en Finlandia y nacemos haciendo brújulas. Entonces, realmente es una empresa que nace para los aventureros y para la gente que quiere tener más aventura en su vida. Y hoy en día tenemos tres sectores un poco de mercado. Hacemos monitores de buceo. Para, pues, en realidad la gente que hace buceo sabe que su vida depende en estos monitores. Tenemos también relojes monitores para deporte. Que cubre hasta 80 deportes como este. Y, o sea, tenemos diferentes tipos de monitores para diferentes públicos. Que va de la persona que hace triatlón o hace carreras de endurance de más de 100 kilómetros y necesita un reloj que te cubra y que te diga, pues, a qué velocidad vas, cuál es tu ritmo cardíaco, cuál es tu paso, qué consumo de energía estás teniendo, cuál es tu estado de fuerza en este momento. O sea, te da todas las métricas. Recuperación. O sea, cubre como muchísimas métricas y te permite, pues, realmente saber cómo estás y qué necesitas y medirte, por ejemplo, cuando vas empezando una carrera de 100 kilómetros. Ajá. Pues, en realidad, al principio necesitas, no sé. Tienes que ir controlado, tienes que ir midiendo cómo vas a generar esa carrera. Yo nada más de pensar en 100 kilómetros ya me cansé, ¿no? Es muchísimo. Oye, pláticame un poco. ¿Cuál? Hay muchos monitores en el mercado. ¿Cuál sería la gran diferenciación? ¿Qué entenderías tú como la gran diferenciación de asunto contra la competencia que está en el mercado? Pues, realmente es que son relojes que te resisten a todo tipo de aventura. Obviamente tenemos sectores de mercado. Tenemos, pues, las personas que quieren realmente hacer aventuras largas como la que te platicaba, que van a querer este reloj, que, pues, te va a funcionar si lo golpeas. O sea, tenemos historias increíbles de atletas que, pues, hacen deportes muy extremos y que, pues, lo maltratan y te va a resistir y te va a funcionar. Y, realmente, son instrumentos de precisión. De ahí nace asunto. O sea, si regresamos un poco a la historia de asunto, nacimos haciendo instrumentos de precisión y el detalle y la precisión de la métrica es lo que realmente importa. Claro. Si es lo que te va a decir el reloj, va a ser real. En muchos otros monitores que tenemos en el mercado, la precisión de la métrica no es algo que es tan importante. Claro. Porque depende, pues, también del tipo de deportista que eres. Claro. Si eres un deportista que justo es de alto rendimiento, pues, vas a necesitar una métrica más preciosa. Cada segundo, cada metro es importante, ¿no? Exacto. Entonces, desarrollamos algoritmos realmente en el reloj para que esta precisión, aun cuando tienes aventuras más largas, por eso este reloj, por ejemplo, te aguanta hasta 120 horas de ejercicio y de batería. Ajá. Entonces, realmente, y te va a dar una métrica precisa durante estas 120 horas. Esto no se va a conectar cada segundo al GPS. Claro. En realidad se va a conectar cada minuto al GPS para poder aguantarte este tiempo de batería. El tiempo. Pero tenemos algoritmos que justo van como a hacer que, aun si no se conecta cada segundo al GPS, tu métrica va a ser muy precisa. Oye, dime algo, ¿qué campañas, cuál es el uso que ustedes están haciendo hoy de redes sociales? ¿Cuál es este marketing que están haciendo para llegarle a la gente y darle este mensaje que estás mencionando, Agatha? Tenemos, las campañas, somos una empresa finlandesa, entonces las campañas las desarrollan inicialmente Finlandia, pero sabemos que el mercado mexicano tiene como expectativas muy distintas a las de los finlandeses. Entonces, lo que hacemos aquí es que tropicalizamos muchísimo las campañas. Por ejemplo, tenemos una campaña que se llama Tested Tough, que es una campaña que es así, viene directamente de Finlandia. Entonces, lo que hicieron es que los relojes les hacemos pruebas militares. Entonces, en laboratorio, nuestros expertos, en realidad, si vas un poco al corporativo en Finlandia, es gente apasionada, es gente que ama lo que hace y muchos son deportistas de alto rendimiento, muchos son triatletas y todo el mundo le encanta lo que hace. Entonces, y son un poco geeks también. Entonces, como se meten, investigan, se meten a laboratorios y prueban el reloj de mil formas distintas. Es una combinación perfecta, ¿no? Alguien que le gusta el deporte extremo y que aparte es un geek y que le gusta ver qué le podemos poner nuevo al reloj. Oye, pláticame rápido, ¿por qué el mercado mexicano? ¿Qué ven ustedes de especial en el mercado mexicano para traer y apostar en él? Pues mira, el mercado mexicano, pues hoy en día sabemos que hay muchísima gente que está empezando a correr, a hacer ejercicio. Hay un boom también del outdoor, o sea, cada vez más gente está corriendo en pavimento y está haciendo maratones, como me comentabas, que haces maratones. Y hoy en día, cada vez más gente empieza a salir a la naturaleza. Claro. Empieza a ir a correr en otros lugares, empieza a descubrir otro tipo de actividades que puedes hacer. Se va también a viajar, se va a las montañas. O sea, antes yo llegué a México hace cinco años. Nos íbamos a Lista y estaba el fin de semana a Lista Sea-Wat. El fin de semana estaba vacío. Había muy poca gente. Y hoy vas. Y está lleno. Es impresionante. O sea, hay una fila para subir a las cuatro de la mañana para subir a la montaña. Y es algo que en Europa ya vimos desde hace mucho tiempo. Y hoy en México realmente sentimos este boom del outdoor. Entonces, es un mercado muy interesante. Obviamente hay muchísimas personas. Claro. Y cada vez tienen más interés en este tipo de deporte. Es un mercado que yo veo con un gran crecimiento. Me parece que el tema de vivir saludable, el tema de hacer ejercicio, de entender que le tenemos que regresar un poquito a nuestro cuerpo, es algo que también yo, coincido contigo, veo en la conciencia de los mexicanos. Agatha, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti. ¿Redes sociales? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde la gente busca? ¿Cuál es el modelo que les sirve? Y empieza a conocer más de Sunto. En suntomexico.com, ahí tienen como todas las variedades de relojes. En Facebook estamos como Sunto, directamente nos encuentran así. En Instagram, Sunto MX, Twitter, Sunto MX. Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar hoy. Gracias a ti. Y platicamos algún lanzamiento o algo que nos quieran venir a platicar. Encantados de la vida de tenerlos por acá nuevamente. Pues el próximo mes tenemos el lanzamiento del Sunto 5. ¿Lo platicamos? Sí, con mucho gusto. Y vemos cómo hacemos y vamos y cubrimos el evento. Seguro que sí. Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Abraham. Amigos de Mundo Marketing, pues ya está. Si ustedes están en esta parte saludable, busquen Sunto, vean cuál es el reloj, el monitor que les puede servir y pues a correr y a darle allá afuera. Muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy y los veo a la próxima aquí en Mundo Marketing. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!